¡Hola! Hoy os traigo un tag que se llama Tag de maquillaje sorpresa, lo conocéis muchas, es un vídeo súper conocido en Youtube y bueno pues la había visto muchas veces, me río mucho cada vez que lo veo he visto desde el canal de Angie Marti eh... es que los canales para que se me queden a mí los canales, que tela eh bueno, lo he visto a muchas Youtubers si me acuerdo os dejo la cajita de información y bueno, el que sí que he visto es el de Angie Marti y si no la conocéis podéis pasar por su canal es una chica muy maja hace unos vídeos estupendos y unos looks maravillosos y le mando un besito desde aquí entonces bueno, deciros que os voy a hacer el tag, no he sido nominada por nadie simplemente lo he visto y me he animado pero bueno, que si alguien se anima a hacer este vídeo, que digo que está nominado por mí y que ya, que está nominado por mí, que se suscriba por aquí abajo y bueno, que me encanta, si lo hacéis pues me encantaría que me lo dejáis en los comentarios para ir a verlo porque es un tag que me encanta, de verdad me encanta, me encanta, y bueno que no me voy a enrollar más porque son seis preguntitas pero hay que ir pintorreándote, así que va a tardar un poquito aquí tengo las preguntas, muy guardiongo lo sé, pero bueno, es lo que hay perdón, aquí he ido a por el botoncito y aquí tengo los papelitos con los, las pinturitas vale, o sea, aquí no hay trampa no, uh bueno, esperabas que cojo el papelito vale, ahí tengo todos los papelitos vale, con todos los maquillajes y yo lo cogeré así sin mirar, vale y lo que salga, pues salió empezamos con la pregunta número uno, un momentito y voy a traer el maquillaje para no tener que hacer cortes y que no penséis que os esté engañando vale, tengo todo lo que voy a usar por aquí y me lo voy a poner aquí encima de las piernas porque no hay nada más o mira, mejor lo voy a meter aquí en el cajón aquí así como que por encima un poquito y bueno, pues vamos a ir empezando, vale los papelitos y pregunta número uno una mujer sexy tiene labios coloridos e hidratados comienza usando el producto sorpresa en tus labios vale, pues bueno, aquí están los papelitos y como os he dicho no voy a mirar, voy a estar mirando la cámara cogeré este mismo vale y madre mía es que cuando lo estaba haciendo digo como me salga esto me da algo es lo peor, o sea máscara máscara en los labios bueno, pues el papelito para que veáis que no hay trampa se rompe, vale y queda ahí máscara en los labios madre mía de aquí cojo un herpes he cogido esta de Apon la Super Extent máscara de 7 mililitros da igual la que haya cogido porque esto va a quedar horrible y ay nada, un poquito de asco bueno que asco es que duele mal o sea, máscara, pero es que en ningún vídeo que haya visto la toco a alguien máscara en los labios es que me tiene que tocar a mí ese es una caquita joder perdón creo que me está dando mucha fatiga pero que no se diga que la peach mirad que mona o sea parezco la muerte en persona ay que asco me da noto como se craquea y que me da nausea te lo juro vale está como pegajoso y asqueroso bueno vale dos para una cara saludable da pinceladas en las mejillas con el producto de fresa es que no es lo que van a salir ya de la risa vale pues mira este mismo dejo el cristalito este que no puedo sombra y es que o sea lo rompo vale es que no he cogido otra sombra más que esta o sea he cogido esta de Kiko es este azul cielo y es la 163 y si hubiera cogido una moradita o sea espero bueno que es que me me dio te lo juro la brochita vámonos vámonos que hacemos tarde para carnaval para carnaval esto esto es mirar mirar por favor mirar falta un poquito de color de las mejillas si no lo veo yo muy bien esto acaba de ser una sombra con el pincel este no no pinta ahí si ya que hago la india la hago bien ay la nariz por dios tengo colorete yo me marco muy bien muy bien mira las manos madre mía ahora si mirar que guapa yo divina divina tres ahora es la hora de arrasar descubre que producto usarás en tus ojos en mis ojos la sombra ya es magia así que sombra no va a ser ¿vale? este mismo rubor bueno quieras no esto no está tan mal porque yo quiero hacer un aguacito de aquí ahí es así en el tono 8 y esto en el ojo no está tan mal ¿sabes? pero claro por el azul este como que ahora mismo esto no pega esto es una patada lo hago ya con el dedo porque es que ya básicamente me da igual divino o sea esto es esto es divino desde los labios ya lo he levantado cabeza cuatro peina unas cejas de diva con un nuevo producto sorpresa como el de las cejas lo digo me toque el pintalabios me retiro porque quedan tres y es que me va a tocar pintalabios si lo sé si me tocara otro ojalá para este mismo para este mismo ¿ves? cuanto antes lo de me pasa labial no puedo no puedo de verdad no he cogido este de aquí no puedo es que no es que espera espera pero es que estoy mirando estoy divino es que a nadie a nadie le ha pasado lo que me está pasando a mí es tan fuerte o sea a la gente le pasan cosas pero no tan fuerte que asco madre espera espera que es que me va a dar risa y lo puse tío vámonos ahí venga esto va a marcar tendencia es que o sea yo me he harto de ver estos vídeos y a nadie me he dejado a nadie le ha pasado nunca lo que a mí o sea tan fuerte que nada cuadre normalmente algo cuadra pero es que mirarme es que es es de revista es que es muy fuerte es muy fuerte de verdad lo digo vale 5 ya nada cuadra bueno si hay cosas que me cuadran 5 nada peor que salir con ojeras cubre tus ojeras con un producto sorpresa aquí o me cuadra las dos cosas o ya no me cuadra bueno hay uno que ya no me cuadra pero bueno esto aún puedo aceptarlo venga va que la suerte esté conmigo ay todo lo contrario tío lápiz de ojos y yo bueno lo rompo y yo no he cogido más que otro que el negro es que es muy fuerte ahí vamos ahí bien cubiertas esto no se nota nada ya la ojera vamos a difuminar un poquitín bueno ahí para que la ojera no se note nada de nada vale y y para estar divinas estas navidades este es un look perfecto para navidad para que te peguen una paliza al salir a la calle así vale cubrimos un poquito por aquí como de siempre muy bien y ahora cubrimos alguna imperfección porque yo con el cubro ojera hago esta ahora a cubrir lo granillo ahí lo ves vale un poquito cubierto divina o sea es que por más que yo me estúpido y esto lo juro que navidad pasa lo que va a pasar a mi seis escoge el último producto para afinar la nariz y contornear tu rostro ya no me acuerdo ah si ya me acuerdo vale el último ya no hay nada y ahora si esto es fuerte porque esto ya sé lo que es correcto vale hay que coger este correcto de aquí de de yambal bueno vamos ahí vamos a finalar un poquito chicas ay se me ha puesto el negro de tanta porquería que llevo en la cara es que esto no se va a poder contornear eh aquí va a haber un imposible que asco ahí ahí nos vamos con el contornear yo creo que se te va a aclarar imposible no, pues lo dejaré así en marcado marcado así afinado perfecto al final es perfecto madre me voy a dejar el robot hay el robot es muy fuerte chicas o sea se ha acabado el tag se ha acabado el tag doy gracias a dios que se ha acabado el tag si os ha gustado dadle like y suscribiros para que abajo nos vemos en un próximo